Buenos días a todos y a todas, bienvenidos, en un gusto ahí, estimado rector, autoridades representantes y miembros de la comunidad universitaria, todas las personas que habéis venido de las empresas, de las entidades externas, es para mí un placer daros la bienvenida a esta jornada Farus de la Universidad Pública de Navarra. Dentro de este espacio maravilloso, que es la biblioteca, que como veis hemos transformado durante estos días en un espacio singular, un espacio dedicado a compartir, a relacionar, a abrir la universidad al entorno, organizando diferentes actividades que han ocurrido en el marco de los diferentes agentes y planos que tiene la comunidad universitaria durante estos tres días. Y esta última jornada sería la organizada desde el Consejo Social para cerrar este programa en el marco de estos tres días en el contexto de la relación con el entorno. Desde aquí me gustaría felicitar a todas las personas que han estado implicadas en esta organización de este ciclo para que haya resultado tan exitoso y que hoy concluimos. Estas jornadas Farus, como digo, y podéis apreciar, tienen un eslogan que es conocimiento compartido. Y es que la Universidad Pública de Navarra es una universidad abierta a la sociedad y tal como lo muestran diversos indicadores, entre ellos del informe anual que presenta la Fundación CID, la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que en el ranking ordena a las universidades españolas por su contribución al desarrollo regional, situando a la Universidad Pública de Navarra en una posición de liderazgo dentro de esta estadística, como una universidad abierta al entorno y que cada vez busca serlo más. Por esto, el programa Farus es un programa que surge con esta voluntad y con esta idea, esta filosofía de conectar la universidad con el entorno. El Consejo Social de la Universidad, como sabéis, es el órgano de participación de la sociedad en el gobierno de la universidad. Es nuestra tarea y de la mano de los responsables académicos de la universidad, en todas sus instancias, intentamos que esta actividad, tanto la investigadora como la docente, conecte e impacte en el desarrollo de nuestro territorio. Pero esta conexión no solo es en el marco de la realidad que todos vivimos, sino que tiene que conectar también con los nuevos mundos y los escenarios que vienen en el futuro. Y entonces, como habéis podido ver, hemos dado forma al contenido de esta sesión que pivota en torno a un concepto que es el metaverso. Cuando recibisteis la información, el comunicado, veríais que había un montón de datos, que hoy seguro que vamos a escuchar un montón más, de cómo de importante es esta tendencia y hacia dónde nos lleva. Entonces, lo que hemos hecho es traerlo al debate y a esta jornada para que una serie de expertos que ahora conoceréis nos den su visión sobre esta temática. Quiero agradecer a Pedro, a Mar, a Sergio y a Carlos, que subirán a continuación su disposición para participar en esta jornada sobre el conocimiento compartido de la universidad con la sociedad en el marco del metaverso. Para arrancar la jornada, contamos con Pedro Lozano. Es natural de Zaragoza, es un joven inquieto, apasionado, comprometido, ha desarrollado una intensísima actividad emprendedora y en los últimos años vinculada en todo este ecosistema digital. En su LinkedIn, como él se describe, en primer lugar lo que indica es que es un explorador del metaverso y sus empresas, en las que participa, trabajan en torno a la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Es cofundador de Imascono y de Cromville. Además, y ahí yo debo decir que lo sé de buena mano, es un convencido del asociacionismo empresarial, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón y miembro muy activo en el comité ejecutivo de la conferencia de asociaciones de jóvenes empresarios, CEAGE, en donde hemos tenido oportunidad de coincidir. Posteriormente, de su ponencia, subirán a la mesa, subirá Mar González, que es nuestra presidenta de la Comisión de Relaciones de la Sociedad del Consejo Social y directora general de Tracasa, será la moderadora, una persona que evidentemente tiene mucho que decir también en toda esta temática y hacia donde vamos en el metaverso desde Navarra. Y contará con la presencia en la mesa de Sergio y Carlos, que ella misma os presentará a continuación. Después, nuestro querido rector Ramón subirá, nos dedicará unas palabras para hacer el cierre de la sesión y de todas las jornadas que han supuesto este ciclo de Farus. Y para acabar, con todos aquellos y aquellas personas que queráis quedaros y disfrutar en esta agradable mañana que nos ha salido, que creo que es una buena mañana para estar en el metaverso, con la estufa y la calefacción, con aquellos que os quedéis os invitamos a asistir a un pequeño aperitivo que podremos ir juntos hasta el comedor de la universidad. Así que, sin nada más que decir, empezamos con la jornada y, Pedro, cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Javi, por la presentación y la verdad es que comparto las palabras de este espacio idílico. No lo conocía y, bueno, la verdad es que a mí me fascina la arquitectura y lo comentaba antes con Santiago que me ha encantado el campus. Bueno, ya me ha presentado brevemente Javier, no me repito, simplemente insistirnos en los objetivos que tenemos con esta primera sesión y luego posteriormente con el debate, que es entender qué es todo esto del metaverso, ¿no? Y qué oportunidades nos ofrece, que, como vais a poder ver, son ilimitadas y realmente son unas tecnologías que están transformando todo tipo de sectores, ¿no? Y ese es el primer mensaje que quiero transmitir acerca del metaverso, que es un ecosistema de diferentes aplicaciones y, por eso, el título de la ponencia es el metaverso de la realidad extendida, ¿vale? Así que, bueno, antes de empezar a desgranar poco a poco qué es todo esto del metaverso, sí que me gusta lanzar una pregunta a los asistentes para que reflexionen durante 10 segundos si tuvierais que definir con una única palabra el metaverso, qué palabra utilizaríais, ¿vale? Puede ser una palabra simple o puede ser una palabra compuesta, ¿vale? Así que, durante 10 segundos, vamos a pensar y a reflexionar qué significa para cada uno de vosotros qué es esto del metaverso. ¿Qué significa para cada uno de vosotros qué es esto del metaverso? Bueno, ¿quién se anima? Santiago, rompe tú el hielo que te tengo en primera fila. ¿Qué palabra dirías? Internet inmersivo. Internet inmersivo. Sueño. Sueño. Sí. Vivir en otra realidad. ¿Otra realidad? Ignorancia. Ignorancia. Bueno, es peteante, ¿no? Cada uno tenemos nuestra introspección y es algo por explorar y, bueno, generalmente, ¿no? Suelen decir inmersión, digital, innovación, etcétera. Pero no es la palabra que para mí mejor define todo esto del metaverso. Si os doy esta pista, ¿cambiaríais la palabra que estabais pensando? Carlos, ¿tú qué dirías? Este coche seguro que lo conoces, ¿no? Futuro. Te he engañado. ¿Alguien? ¿Qué palabra dirías con esta imagen que ves? Lenguaje. Lenguaje, ¿eh? Bueno, no habéis conseguido acertar mi palabra, a ver si alguna ha coincidido. La palabra que para mí mejor define el metaverso es ciencia ficción. ¿Alguien había pensado en ciencia ficción? ¿No? Por ahí, muy bien. Pues, bueno, y hablo de la ciencia ficción porque es un poco el lenguaje narrativo que donde hemos visto desde hace muchos años todos estos conceptos que hoy en día son una realidad, ¿vale? Entonces, nosotros como empresa intentamos traer esa ciencia ficción a la realidad, como vais a poder ver ahora a través de ejemplos reales que he traído para entender que es todo esto el metaverso, ¿vale? Y, bueno, para empezar, decir que hay un conglomerado de diferentes tecnologías, como decía, que abarcan del metaverso y hay un popurrí que genera mucha confusión, ¿no? Ayer lo hablábamos en la propia cena, ¿no?, que se habla de metaverso, de realidad extendida, de realidad aumentada, de realidad virtual. Pues, bueno, como veis en el título de la ponencia, el metaverso está construido inicialmente por la realidad extendida, ¿vale? Que para empezar a explicar conceptos, la realidad extendida sería esa XR, en inglés, ¿no?, de Extended Reality, y esta realidad extendida, que es el término que engloba las otras tecnologías, que la abarcan, que son la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, que la vamos a ver ahora en detalle, ¿vale? La realidad virtual, imagino que todos lo conoceréis, ¿no?, es la más sencilla, donde el dispositivo principal y más importante son las gafas de realidad virtual, ¿no?, que nosotros nos colocamos y al introducirnos estas gafas, como habéis podido vivir en esas experiencias, y si no lo habéis vivido, os invito a que paséis, tú te colocas las gafas, ¿no?, y te trasladas ya a un universo virtual que puede ser fotorrealista o ficticio, ¿no? Y aquí sí que nos dice que no podemos sentir el mundo real, pero como podemos ver adelante, sí que lo podemos sentir, ¿vale? Esto es una imagen que he cogido de internet y que compara todas las tecnologías, pero bueno, con esta definición lo entendemos. Y como decía antes, el objetivo es que veáis casos de éxito aplicables para que veamos y entendamos bien cómo está transformando esta tecnología diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector del transporte. Es difícil imaginar, ¿no?, cómo la realidad virtual podría ser aplicada en el sector del transporte. Pues bueno, este proyecto en concreto está marcado dentro de un programa de formación y de cómo a través de la realidad virtual podemos formar a los operarios. En este caso, la empresa buscaba unos objetivos muy determinados, que era, por un lado, reducir los accidentes laborales, ¿no?, es decir, aumentar esa prevención de riesgos laborales, y por otro, optimizar costes, ¿vale?, en el sentido de que para formar a cualquier operario requerían de tener un camión, un tráiler como ese, que es un activo que debido a la formación tiene que tener inmovilizado porque no puede estar en movimiento, ¿no?, y además te ocupa una nave industrial que ocupa un espacio importante, ¿no? Pues como a través de la realidad virtual podemos sustituir un proceso de formación tradicional a través de un programa de formación en realidad virtual, donde los operarios se forman a través de unas gafas de forma autónoma y en un espacio que ocupa 3x3 metros, ¿vale?, en vez de una instalación de grandes dimensiones y teniendo, como decía, un activo paralizado como es un camión. Aquí podéis ver al operario donde con las gafas puestas, esto es lo que está viendo el usuario, poco a poco va siguiendo unas instrucciones donde el operario pues va aprendiendo paso a paso de una forma gamificada y focalizada en una única acción, ¿qué es lo que tiene que hacer, vale? Y va desde la prevención de riesgos laborales, como decía, donde el usuario se tiene que poner el casco, se tiene que colocar el chaleco, el protección y demás, ¿vale? Pues bueno, con esta técnica, por ejemplo, se están reduciendo los accidentes laborales y están aumentando la eficiencia en cuanto al aprender esta serie de técnicas. Continuando con otro ejemplo, dentro del marketing, que es otra de las áreas de trabajo donde estamos aplicando principalmente esta serie de tecnologías, lo mismo, ¿no? Este proyecto es para una entidad bancaria como Ibercaja, ¿no? Y la pregunta que todos nos podemos hacer, ¿cómo se puede aplicar esta tecnología para una entidad bancaria, no? Pues generando una experiencia emotiva que ayude a conectar la marca con los usuarios. En este caso, el objetivo de la empresa era promocionar la tarjeta Ibercajasquip Irineos y querían conseguir el impactar en los usuarios, ¿no? Entonces generamos una experiencia memorable que, como decía antes, en este caso sí que conectábamos una experiencia física con una experiencia virtual, ya que fabricamos una maqueta real que era un puente de ruido donde el usuario tenía que atravesar virtualmente con las gafas puestas pero también físicamente, ¿no? Como podéis ver, los usuarios, pues bueno, se agarraban en las cuerdas, ¿no? Porque la verdad que daba un respeto importante y el impacto que generábamos en el usuario era fascinante. Y luego incluso, pues bueno, cuando cogía la tarjeta podía incluso esquiar, ¿vale? Aquí pasaba la tarjeta por el torno y bueno, el usuario sí se agachaba, iba como en chus, iba más rápido. La verdad que era espectacular. Y ya por último, pues lo mismo, ¿no? Como atrás de esta tecnología, en este caso, este proyecto no es nuestro, pero lo ponemos como caso de uso, pues como a través de la realidad virtual podemos gamificar también la experiencia de usuario dentro de un vehículo en los viajes, ¿no? Un problema muy claro que son los niños en viajes largos donde se cansan, ¿no? Pues como podemos conectar la realidad virtual para trasladar a los niños a un viaje paralelo y que estén entretenidos y divertidos mientras van en viajes de largos kilómetros, ¿vale? El objetivo de la sesión es que abráis la mente, ¿vale? Y que veáis completamente cómo se está transformando todo y cómo estas tecnologías están transformando todos los sectores, ¿vale? Bueno, hasta aquí la realidad virtual está clara, ¿no? Yo creo que es sencillo. Nos adentramos ya en la realidad aumentada, donde veíamos que la realidad virtual, el dispositivo más importante son las gafas. En este caso, en la realidad aumentada, el dispositivo más importante son los móviles, ¿no? Imagino que muchos de vosotros habéis probado el Pokémon GO, que fue una de las aplicaciones más exitosas de realidad aumentada, donde ibas con el móvil y te ibas encontrando Pokémon por la calle, ¿no? Pues ese es el ejemplo más claro. Y esta realidad aumentada lo que consiste es en superponer elementos virtuales sobre nuestra propia realidad a través de dispositivos adicionales, como puede ser el móvil, ¿vale? Pero como puede ser también las gafas, que en este caso las gafas es un estado muy incipiente, pero se proyecta acá a futuro, podamos llevar unas gafas con unas cámaras que nos vayan proyectando información virtual en el entorno que nos rodea e incluso hay patentes ya de lentillas que nos puedan ofrecer esa información. Para ver ejemplos claros, he traído Cromville, que es un proyecto que ha nombrado Javier, que es un proyecto dentro de nuestra compañía, que era una aplicación educativa que buscaba que los niños aprendieran divirtiéndose. Entonces, consiste en una aplicación móvil donde los niños pintan unas láminas coloreables y a través de la aplicación pueden ver cómo los dibujos cobran vida en 3D tal y como los han coloreado. Esta combinación es muy importante porque los niños desarrollaban las habilidades físicas fundamentales en el ser humano, pero además desarrollaban también las habilidades digitales asociadas a la realidad C aumentada. Y bueno, gracias a este proyecto hemos conseguido más de un millón de descargas a nivel internacional con presencia en más de 120 países y hemos tenido un reconocimiento brutal en diferentes medios de comunicación. Aquí podéis ver Cromville Science, donde es una aplicación que está compuesta por láminas coloreables con contenidos curriculares, donde los niños pueden aprender desde el cuerpo humano, la metamorfosis, los planetas, etc. Aquí podéis ver el funcionamiento de la aplicación. Los niños apuntan y veis, el dibujo cobra vida en 3D tal y como lo ha coloreado. Y a partir de ahí va interactuando y va realizando diferentes actividades con las que va aprendiendo. Pues bueno, como digo, frente a un problema, como la tecnología de la realidad extendida y el metaverso nos puede ayudar a solucionar ese problema. En este caso, los niños al final están acostumbrados a trabajar contables o a disfrutar en casa. Si llegan al colegio y les ofrecemos la educación tradicional, pues evidentemente desconectan. Y a través de esta combinación de la tecnología y los elementos físicos, conseguimos que sea algo atractivo para ellos. Otra serie de... Ahora veíamos con Cromville el impacto en el mundo educativo en el entorno del marketing. Igual que con la realidad virtual, la realidad aumentada también se está utilizando de una forma muy efectiva. Como puede ser el ejemplo de Pokémon GO que os he hablado. O en este caso, este proyecto que desarrollamos para la Casitos. Y donde buscábamos el tener ese engagement con los clientes de la Casitos. Y sobre todo aumentar las ventas. Porque al final, como digo siempre, la tecnología no es un fin. La tecnología es un medio. Si hablamos de marketing, los clientes buscan vender más. Entonces, en este caso teníamos los tubos de la Casitos que se incorporaron un código QR que te llevaba a la descarga de la aplicación. Y luego tenía también unos códigos alfanuméricos que se podían introducir en la aplicación para desbloquear estos personajes. Y si conseguías todos los personajes, podías acceder a diferentes sorteos y concursos. Entonces, bueno, pues esto llevaba a que los usuarios fueran comprando más botes de la Casitos para coleccionarlos y ganar premios. Y luego también, como esta tecnología está transformando sectores más tradicionales como puede ser el retail. Está claro que el impacto del comercio online ha sido bestial. Muchos de nosotros entiendo que la gran mayoría estaremos acostumbrados a realizar compras online. Y es fundamental que el sector retail se transforme y que ofrezca experiencias adicionales que lleven a los usuarios a ir a comprar al punto de venta. Es decir, el punto de venta se transforma hacia un entorno experiencial que no te puede ofrecer el entorno online. En este caso es un escaparate interactivo que desarrollamos para Star Wars y el corte inglés. Y, bueno, como digo siempre, nuestra tecnología se vende sola a través de los vídeos, ¿no? Porque podéis ver las caras de los usuarios, ¿no? Cómo interactúan. Evidentemente, no os estoy contando ninguna milonga. Y ya para terminar, como última tecnología, hemos visto la realidad virtual, hemos visto la realidad aumentada. Y nos queda por ver la realidad mixta, ¿vale? Que la realidad mixta es una evolución de la realidad aumentada y la principal diferenciación es que hay una integración total entre lo virtual y lo real, ¿vale? Y, principalmente, este tipo de experiencias las vamos a vivir a través de unas gafas de realidad aumentada que hablaba antes, que en este caso son de realidad mixta. Y que ahora vamos a ver un dispositivo de Microsoft que ya está orientado a vivir este tipo de experiencias, ¿vale? Pero, bueno, tenemos aplicaciones tan fantásticas de lo que se puede adentrar como realidad mixta, que es esta aplicación de L'Oreal, donde los usuarios se pueden maquillar o ver los colores de los labios sobre tu propia cara, ¿no? Es decir, ya no diferenciamos qué es real y qué es virtual. Pues, en este caso, como podéis ver ahora en alguna de estas imágenes, los usuarios nos están maquillando a través de esta tecnología y pueden visualizar cómo les va a quedar un producto, como podéis ver en la imagen, antes de comprarlo, ¿no? Esto, evidentemente, es un salto brutal, en este caso, para el sector del maquillaje. Y lo es también, por ejemplo, para la peluquería, ¿no? De cómo, oye, voy a ir al peluquero, me gustaría hacerme una transformación o incluso teñirme el pelo, pues, cómo a través de esta tecnología puedo tener diferentes opciones virtuales y elegir cómo me va a quedar ese color, ¿no? Ahora empieza el vídeo, un segundo. ¿Veis, no? Como el usuario en tiempo real está viendo cómo se transforma su pelo y puede elegir, ¿no?, qué color de pelo es más interesante, ¿vale? Como os decía, esta es una aplicación que sería con un dispositivo móvil, pero el verdadero salto que encontraremos en la realidad mixta es a través de este tipo de dispositivos, ¿no? Donde los trabajadores, ¿no?, los operarios, llevan un dispositivo que son unas gafas como las normales que tenemos, normales entre comillas, ¿no?, ya que llevan mucha tecnología y son más grandes, pero son unas gafas que nos permiten ver la realidad y sobre esa realidad superponer elementos virtuales. Este concepto está muy orientado hacia el concepto de operario aumentado y donde buscamos que el operario tenga las manos libres, pero tenga una información adicional que le introduzca, ¿no?, una serie de información que complemente lo que tiene delante de él, ¿vale? Aquí tenemos un vídeo explicativo de Microsoft HoloLens, ¿vale?, que es este dispositivo que es este vídeo corporativo, ¿no?, y donde veis un poco la experiencia de usuario, ¿vale? Sí que os digo que este vídeo lo cojáis con pinzas, ¿no?, porque al final este vídeo es el de Microsoft y te lo vende todo muy bonito, pero es cierto que todavía no es natural, ¿no?, llevar unas gafas tan pesadas y la interacción llega a ser compleja, ¿vale? Otro handicap también muy importante de este dispositivo es que cuesta 3.800 euros. Claro, si esto lo quieres llevar al mercado, ya supone una inversión muy importante, ¿no? A diferencia de la realidad virtual, sí que es importante decir, las gafas que habéis visto en el stand, que están ahí a la entrada, por ejemplo, valen ya 350 euros, es decir, el hardware de lo que es la realidad virtual ya está llegando a un punto de democratización, donde antes unas gafas te costaban 900 euros, un equipamiento informático potente para mover los contenidos te costaba 1.500 euros, si querías tener una experiencia de realidad virtual potente tenías que invertir unos 2.000-2.500 euros, ¿no? Eso era muy difícil llevarlo al mercado, pero ya hay dispositivos como las Oculus Quest 2 que cuestan 350 euros y, de hecho, estas navidades en Estados Unidos la aplicación más descargada ha sido la de Oculus porque muchos padres no han regalado este tipo de dispositivos a los niños, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí los tres conceptos nos quedan claros que abarcan la realidad extendida, ¿vale? Como hemos dicho, la realidad extendida es un término marketiniano que engloba la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, ¿vale? Cada una con sus diferencias. Bueno, pues pasamos ya al metaverso. ¿Alguien conoce esta imagen? ¿Quién os suena? ¿Levantar la mano? Los que sepan reconocer esta imagen. Bueno, hay bastante, ya es bastante reconocible, ¿no? Bueno, imagino que todos tendréis WhatsApp y muchos en Instagram. Si os fijáis en el loguito que aparece en la parte inferior de esas aplicaciones, es este logo, ¿vale? Este es el nuevo logotipo de la compañía Facebook que ha evolucionado de Facebook a Meta, ¿vale? Abajo podéis ver el dedo que era el logo de Facebook. Ahora veis ese símbolo de infinito que es el logo de Meta, que es el nuevo nombre de la compañía que engloba esto, ¿vale? Marc Zuckerberg dijo a mediados de 2021 que el futuro de la red social pasaba por el metaverso, ¿vale? No era ninguna broma porque cuatro meses más tarde, más o menos, en octubre de 2021, hizo la presentación de la compañía y donde anunció este cambio, de que la compañía pasaba de llamarse Facebook a llamarse Meta y esa apuesta real por el metaverso, ¿no? Esta es parte de su presentación, donde está eligiendo su avatar virtual, elige la misma vestimenta que lleva en ese momento, ¿vale? Y se adentra ya en el universo virtual, ¿vale? Viendo este vídeo y viendo los vídeos que hemos visto antes, ¿alguien encuentra alguna diferencia? Si os digo las cinco diferencias o una diferencia, ¿alguien se anima a decir alguna diferencia que vea? Por ahí. Es, bueno, en el de los camiones, por ejemplo, tú te podías mover también en profundidad. Muy bien, ese componente es muy importante, efectivamente, ¿vale? Realmente, como comentabas, puede tener más profundidad o el diseño es diferente, eso, pues teníamos el caso de Ibercaja, que era un entorno de nieve, ¿no? Teníamos el de los camiones, pero la principal diferencia y es realmente lo que, como, bueno, un elemento clave que concedimos en este nuevo metaverso es la socialización, ¿vale? Y ese es el componente clave. La realidad virtual es una experiencia autónoma o independiente donde tú puedes vivir, te puedes formar en el camión, puedes vivir una experiencia de esquí, como hemos visto con Ibercaja, pero el verdadero salto que damos en el metaverso es esa socialización, ¿vale? Y por eso es importante intentar describir de la mejor forma posible que es el metaverso, porque es un concepto muy ambiguo, ¿no? Y realmente es un concepto marquetiniano que ha puesto en boca de todos Mark Zuckerberg, ¿vale? Porque si nos vamos a la traducción literal de metaverso, viniendo del griego, meta significa más allá y verso significa universo, ¿vale? Entendiendo la traducción literal como más allá del universo, lo que estamos utilizando habitualmente de videollamadas, WhatsApp y demás, realmente es ya un metaverso, ¿no? Porque es más allá del universo. Pero bueno, el metaverso que ha puesto de moda Mark Zuckerberg es este entorno 3D donde pasamos de relacionarnos en pantallas planas como son estas videollamadas y demás a relacionarnos en entornos tridimensionales donde yo me pongo unas gafas y me traslado a un universo paralelo, ¿vale? Entonces, ese es el concepto de metaverso que entendemos a día de hoy y que, bueno, la definición como tal, el metaverso es un universo virtual compuesto por múltiples mundos digitales tridimensionales vinculados, un universo donde los humanos interactúan social y económicamente mediante avatares, NFTs y criptomonedas. Ahora vamos a ir viendo todos estos conceptos, ¿vale? Es la siguiente generación de Internet, creo que lo habéis dicho antes, en la que podremos disfrutar de una experiencia tridimensional, inmersiva y multisensorial gracias a una serie de dispositivos como las gafas de realidad virtual aumentada, entre otros. Sería una alegoria al mundo real, pero sin limitaciones físicas, una realidad alternativa proveniente de la ciencia ficción con un único límite creativo, nuestra imaginación, ¿vale? Dentro del metaverso vamos a poder construir lo que queramos, ¿no? Edificios tan fantásticos como este o mucho más. Importante en todo este contexto de la realidad extendida al metaverso y demás es el impacto que hemos vivido con esta terrible crisis sanitaria, ¿no? Y donde se dice que en cinco meses hemos evolucionado lo que se esperaba crecer en cinco años. El coronavirus ha cambiado completamente la forma de relacionarnos y nos hemos tenido que digitalizar a marchas forzadas y en apoyarnos en este tipo de tecnologías que nos han facilitado y que abren un futuro donde el futuro pasa por lo híbrido, ¿no? Hemos visto que en el entorno digital podemos explorar muchas otras oportunidades de negocio, posibilidades, y realmente el futuro, después de este impacto, pasa por un modelo híbrido como vamos a poder ver ahora con diferentes ejemplos, ¿vale? En nuestro caso como compañía nos adentramos en todo esto de la era del metaverso, sin llamarse así, ya a comienzos de 2020. Uno de nuestros clientes principales es un grupo italiano. Si recordáis, en Italia el coronavirus impactó 15-20 días antes que en España, ¿no? A nosotros en diciembre de 2019, este cliente que se dedicaba a los eventos ya no se advirtió de que estaban ocurriendo cosas raras en Italia, de que estaba cayendo mucha gente enferma, ¿no? En enero esto fue incrementando y en febrero allí se estaban cancelando ya los eventos, ¿no? Nosotros como partner tecnológico nos dijo se estaba cancelando la parte de los eventos que es donde trabajamos nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Pues nosotros construimos una plataforma de eventos virtuales que denominamos inicialmente Interactive Virtual Spaces con el objetivo de, debido a esa cancelación de eventos, poder permitir que los usuarios y las marcas seguirán conectados en este tipo de entornos 3D, ¿no? Y bueno, con este proyecto que lanzamos justo con la llegada del confinamiento, pues evidentemente fue en el momento adecuado donde todo el mundo pues teníamos la necesidad de buscar este tipo de entornos que nos permitieran relacionarnos, ¿no? Y como casos de éxito y ejemplos de cómo está impactando todo esto el metaverse son diferentes sectores, os traigo diferentes ejemplos que hemos desarrollado con este producto de los Interactive Virtual Spaces y donde el más importante ha sido la ofrenda virtual de flores de Zaragoza, ¿vale? Conseguimos ser la primera ciudad en el mundo realmente que consiguió evitar la cancelación de su fiesta tradicional debido al coronavirus y en este caso lo que hicimos fue recrear entres de la Plaza del Pilar y permitir que los usuarios pudieran llevar las flores a la Virgen del Pilar en una forma virtual, ¿no? Fue un éxito brutal ya que tuvimos un total de 239.106 usuarios, ayer se reían porque me sé la cifra exacta de los usuarios que tuvimos, 239.106 usuarios con más de 361.000 visitas y en total se llevaron a la Virgen más de 147.000 flores virtuales, ¿vale? Evidentemente se dieron muchos condicionantes, ¿no? Pues para que este proyecto tuviera estas cifras, ¿no? Y realmente se convirtió en la campaña de marketing más barata al Ayuntamiento de Zaragoza porque con un presupuesto reducido conseguimos más de 30 millones de impactos, ¿vale? Fuimos noticia en todos los medios de comunicación, tanto mediodía como noche y, bueno, pues tuvimos un impacto brutal de notoriedad. Otro concepto muy importante dentro del metaverso es el concepto de gemelo virtual, que sería también la plaza del Pilar, ¿no? Donde lo que hacemos es recrear espacios físicos en un entorno virtual y permitir que las personas que puedan ir físicamente conozcan el espacio tal y como es, pero los que no pueden ir físicamente lo pueden hacer también de forma virtual. Y este fue el ejemplo con Telefónica, ¿no? Donde a mediados de 2021, con la celebración del Mobile World Congress en Barcelona, se estimaba que hubiera una baja asistencia de forma presencial y buscaban aumentar el impacto a través de estos espacios virtuales 3D en entornos web. Pues bueno, para que veáis datos también, ¿vale? Yo estuve físicamente en el Mobile World Congress, diría que físicamente por el stand de Telefónica pasarían unas 1.500 personas por ojímetro, ¿vale? Por lo que estuve ahí. Pues bueno, en el entorno virtual tuvimos 34.747 usuarios únicos que estuvieron en la web, estuvieron en el stand de Telefónica de forma virtual con una permanencia de 12 minutos, ¿vale? Como podéis ver en las imágenes, tú podías asistir a las mismas ponencias que se te van dando en el agora real de Telefónica y además podías hacer preguntas incluso a los ponentes, ¿vale? Entonces, como podéis ver, cada vez las barreras y las fronteras entre lo real y lo virtual son más difíciles de diferenciar. Y bueno, para que veáis más casos de éxito, sobre un virtual 3D para vender productos, como puede ser Paraleque, una empresa de productos para cocina, se está introduciendo en este tipo de experiencias, ¿no? Visualizador de productos de industria, oye, ¿cómo puede hacer más tangible y más atractiva la demostración de productos industriales, ¿no? Pues a través de experiencias 3D donde el usuario puede interactuar viendo el producto en 3D, puede hacer clic para ver vídeos reales, etc. Museos virtuales y salas colaborativas, que era el componente clave que comentaba antes la compañera, ¿no? De cómo nos podemos reunir en este tipo de entornos virtuales 3D, ¿vale? Y pues bueno, con toda esta moda que se ha puesto el metaverso, pues evidentemente nosotros como empresa hemos hecho un movimiento estratégico también y hemos pasado de denominar Interactive Virtual Spaces a crear realmente un nuevo modelo de negocio que hemos denominado Business to Metaverse, ¿vale? ¿Por qué? Imagino que todos conoceréis los modelos de negocio habituales, que son el B2B, ¿no? Que es el lanzar productos para empresas, el B2C, que es desarrollar productos para el consumidor final, pues ahora realmente se ha creado una nueva categoría, ¿no? El B2M, que es el Business to Metaverse, donde nuestro objetivo como empresa es acompañar a las compañías a introducirse en este tipo de entornos y sobre todo a obtener negocio, ¿vale? Aquí podemos ver en un par de años hemos desarrollado más de 120 proyectos cuando la gente nos dice hay mucho humo en el metaverso tal, sí, hay mucho humo, ¿no? Porque se han generado expectativas muy altas, pero también hay muchas posibilidades reales que con los pies en el suelo se pueden hacer tangibles y se pueden aportar valor a las empresas con los datos que hemos visto, ¿de acuerdo? Y, bueno, aquí principalmente las tres áreas de acción principales en las que estamos trabajando son showroom, eventos y formación. Aquí podríamos englobar la tipología de proyectos que estamos desarrollando dentro del metaverso. Y, bueno, si ya adentrándonos hacia el final, unos cinco minutos finales ya, si nos vamos otra vez a regreso al futuro, ahora sí que nos vamos al futuro, que decía Carlos, ¿qué es lo que viene? Pues, bueno, nos encontramos elementos muy determinantes donde para mí uno de los aspectos más relevantes que va a suponer todo esto del metaverso son los sistemas ápticos, ¿vale? Que son trajes donde nosotros vamos a poder sentir la tecnología y qué es lo que está sucediendo. Y esto está muy cerca porque hemos visto ya fotos de Mark Zuckerberg probando este tipo de dispositivos. Se han conseguido reducir los 2.500 euros de las gafas a 350 y ya estamos viendo estas fotos. Es muy probable que muy pronto tengamos ya este tipo de guantes que nos permitan sentir la tecnología. Y que si yo acerco la mano al fuego en un fuego virtual, la echo hacia atrás porque siento el calor, ¿no? Y siento que realmente me estoy quemando. Esto, la verdad, que es bestial. Luego tenemos hardware adicional o dispositivos que nos permiten, pues, bueno, realizar incluso ejercicio en casa, ¿no? Que son estas estaciones de realidad virtual donde tú incluso puedes correr en este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, poco a poco, el ecosistema que decía del metaverso se va a ir haciendo mucho más complejo y realista, ¿no? Entonces, veis esta plataforma donde el usuario se sube, se pone las gafas, el chaleco y ya se traslada a un entorno, aquí es muy de gaming, ¿no? Donde puede correr, andar, etc. Como decía también, al principio, hasta ahora hemos estado viendo un poco la parte más visual de todo esto del metaverso, pero esto es un ecosistema digital donde entran otra serie de tecnologías que afianzan este sistema, ¿no? Y una de esas tecnologías más importantes es la tecnología de blockchain, que imagino que todos la habréis escuchado, y donde entra otra nomenclatura que seguro que habréis escuchado también, que son los NFTs, ¿no? Que son los Non-Fungible Token, ¿vale? Aquí os pongo, mientras os explico, un vídeo que desarrollamos, un NFT de Ander Herrera. La traducción más simple de un NFT son como obras de arte digitales, ¿vale? Y esto lo explico con Ander, ¿no? Cuando le pasé este vídeo que lo hicimos para explicar qué era todo esto, el NFT y demás, me dijo, me gusta mucho el vídeo, es divulgativo, pero sigo sin entender qué es todo esto del NFT, ¿no? Y llamé a Ander y le dije, nosotros cuando éramos pequeños, íbamos a la tienda del pueblo del barrio, ¿no? Y comprábamos los cromos de los futbolistas, comprábamos el álbum, los pegábamos y los que teníamos repetidos los intercambiábamos, ¿no? Y me dice, sí. Digo, pues esto es lo que hacen los jóvenes en la actualidad, pero con NFTs. Es decir, sus propiedades y sus bienes son digitales y no quieren tener un cromo físico, quieren tener un cromo digital que intercambian digitalmente, ¿vale? Entonces, es un cambio que tenemos que hacer un ejercicio de que los jóvenes coleccionan bienes digitales en vez de bienes físicos, ¿vale? Y al final, igual que ellos piensan que estamos locos en coleccionar cosas físicas, pues nosotros, ¿no? La primera sensación es que hacen coleccionando bienes digitales, ¿no? Y, bueno, pues en todo esto de los NFTs, la verdad es que se están introduciendo todas las marcas de todo tipo, ¿no? Lamborghini, en este caso podemos ver de ejemplo, y un sector que se está transformando principalmente, que es el sector de la moda, ¿vale? Era difícil pensar, ¿no? Que la moda, que es todo físico, ¿no? Pudiera ser un sector de los que principalmente se transformara atrás de la tecnología, ¿no? Pues realmente, en el mundo de la moda digital, se están moviendo millones, millones de dólares, ¿no? Donde los usuarios están comprando ropa virtual para llevar los videojuegos. Por ejemplo, Nike acaba de comprar un estudio de arte digital que diseña zapatillas virtuales. Este estudio de arte digital, en seis minutos, consiguió vender zapatillas virtuales por valor de cerca de tres millones de dólares. O sea, imaginaros, los niños y los jóvenes comprando zapatillas virtuales, ¿no? Pues bueno, es la nueva, es la evolución del ser humano, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto, el metaverso, es cierto que tenemos ya ejemplos de metaversos que están desarrollados, como pueden ser Sandbox o Decentraland, que están basados en criptomonedas, y poco a poco esto va a ser más habitual, porque todas las marcas lo que quieren hacer es conectar con esos jóvenes que al final son su público objetivo y los consumidores a los que buscan dirigirse, ¿no? Y por eso mismo, pues McDonald's celebró el Año Nuevo Chino en el metaverso o incluso Domino's Pizza te permite comprar pizzas en el metaverso que luego te envían físicamente, ¿vale? Barbados incluso ha abierto una embajada en el metaverso para ayudar a sus habitantes a adentrarse en el metaverso. Y ya, pues bueno, acercándome ya a las últimas tres slides, como decía al principio, todo esto del metaverso no es ninguna broma. Facebook anunció hace poco que iba a contratar a 10.000 empleados en Europa en los próximos cinco años. Hace unos meses ya especificó que 2.000 de esos 10.000 empleados los van a contratar en Madrid, van a construir un hub sobre el metaverso en Madrid y aquí, pues bueno, podemos ver algunos de los sectores en los que principalmente se está transformando a través de este tipo de tecnologías. Y ya, pues bueno, como última slide y el mensaje principal que quería traeros es que generalmente hablamos de transformación digital cuando lo realmente importante es la transformación social que estamos viviendo debido a estas nuevas tecnologías. Y esta foto, todos entendéis lo que es esta foto, ¿no? Ya en algunas ciudades como Manchester se están construyendo y pintando carriles para personas hablando por el móvil. Y claro, hace 10 años, si esto te lo dice alguien, le hubiéramos dicho tú estás loco, ¿cómo va a ir la gente hablando por el móvil por la calle? Pues es algo habitual. Estos carriles los construyeron porque hicieron una encuesta a los habitantes de Manchester donde el 96% de los usuarios respondieron que habían tenido que esquivar a personas porque iban hablando con el móvil, ¿no? Entonces, fundamentalmente ese es el mensaje que os quería trasladar a través de casos de éxito y ejemplos pero realmente como todo esto del metaverso está transformando la forma de relacionarnos y al final cosas que podíamos pensar que eran ciencia ficción son una realidad y al final pues bueno, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en la tecnología y sobre todo, lo hablábamos ayer en la cena, que la tecnología nos sirva para construir un mundo mejor que ahora va a ser un poco el debate que vamos a profundizar y que seguro que es muy enriquecedor para todos. Así que nada, muchas gracias. Espero que os haya ayudado a dejar un poco más claro que es todo esto del metaverso y ahora vamos a disfrutar con la mesa redonda. Muchas gracias. Aplausos Aplausos